... Pues esta es una actividad de cuentacuentos que ha organizado el área de cultura... ...con la biblioteca pública Ana de Castro... ...y estamos mi compañera Almudena y yo... ...que vamos a contar cuentos en todos los centros sociales... ...empezamos en el centro de los Llanos... ...el viernes anterior... ...y el barrio de Consolación el sábado pasado... ...y hoy contamos aquí en el barrio de Cachiporro... ...vamos a tener todavía cuatro más... ...mañana viernes contamos en el barrio de Fátima... ...que voy a estar yo también... ...y lunes, martes y jueves Almudena contará en... ...los que me faltan... ...que creo que es la manzana... ...Centro... ...y otro que no me acuerdo... ...y nos puedes desvelar algo de cuentos de... ...hoy contamos cuentos de Navidad... ...hoy vamos a contar algunas de las tradiciones... ...de siempre de Navidad... ...y vamos a contar también un poquito como... ...de todos los mitos y leyendas antiguos... ...pues cómo ha surgido esto de la vida... ...la Navidad... ...y también contarle a los chicos pues... ...y sabiendo que en estas edades que suelen venir... ...hay cosas de mieditos... ...pues también cómo vamos a encender la noche... ...para que cada vez dé menos miedo... ...nada, que vengáis todos a los cuentacuentos de barrio... ...que está genial, que es gratuito... ...y que es un espacio súper agradable... ...los adultos sois bienvenidos... ...así que... ...os esperamos. ...o de algunos cuentacuentos y de otros sitios... ...a otros no. Me voy a presentar a los que no me conocéis... ...mi nombre es Begoña... ...y he venido a... ...contaros unos cuantos cuentos de Navidad... ...con cosas y que esto es un lío, ¿eh? No, 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 no... Ya no voy a ir al colegio... ...pero ya que no voy al colegio... ...no voy a ir al colegio... ...bueno, pero es que ya quedan... ...muy poquito días de colegio... ...porque ya vamos a terminar... ...sabéis que viene ahora, ¿no? Sí, a la vacaciones de Navidad... ...la vacaciones de Navidad... ...la vacaciones de Navidad... ...pues vamos a contar cuentos de Navidad... ...bien... ...vale... ...pero os voy a empezar a contar una cosa... ...es un cuento... ...muy bonito... ...que he encontrado en la biblioteca... ...porque este... ...este cuentacuentos... ...lo organizamos desde la vida... ...entonces yo siempre trato de traer cuentos de la vida... ...para que luego los vayáis a buscar... ...muy bien... ...pues a ver...